Saludos mis queridos amigos en esta ocasión como les comentaba tenemos esta motocicleta en reparación es la Vortex 300 y bueno por esta parte de acá los invito a que vean el video de la llanta de la Michelin que le colocamos a esta motocicleta es una Z250 y para que lo chequen también el video y bueno de ahí en más de esta motocicleta también tenemos lo que es el video de las barras que las reparamos y ahorita en su totalidad pues como pueden ver ya no tira aceite, tiraban aceite las dos bueno nada más una que era la de este lado pero cambiamos los dos retenes de aceite y bueno de ahí en más también hemos hecho servicios a esta motocicleta también a la Vortex 300 y bueno por este lado de acá tenemos una V200 esta motocicleta obviamente está modificada mis queridos amigos lo que es la suspensión delantera a lo que nos dice el dueño y bueno yo no sé mucho de suspensiones pero bueno la suspensión se ve buena a mi parecer se ve buena porque miren por esta parte de acá tenemos inyección de aire tenemos dos válvulas de inyección de aire y bueno ya de ahí en más pues la suspensión también es de aceite mis queridos amigos y bueno a esta motocicleta si le hacen falta varias cosas le hacen falta varias como les puedo decir invertirle más que nada a lo que es en pintura más que nada en plásticos el pintado de todos los plásticos el pintado de todos los plásticos de ahí en más pues uno que otro detallito que como les comentaba le cambiaron la suspensión a una suspensión de motocross y lo que hace es que la levantó bastante y le quitaron lo que es el parador central y bueno ya de ahí en más está muy alta no sé si ustedes alcancen a ver esa suspensión que está realmente grandísima y bueno tenemos un gran proyectazo aquí es pintarle en su totalidad pintar todo lo que es el chasis limpiar toda la suspensión delantera limpiarla más que nada porque miren no sé si llega a tirar aceite no alcanzo a ver aquí residuos de aceite como tal pero si estaba manchada miren no sé si se le habrá acabado todo el aceite que tenía y nada más le queda lo que es la suspensión de aire no estoy muy seguro en ese aspecto y bueno de ahí en más cambiaron todo el ring delantero porque el ring delantero debe de ser sólido mis queridos amigos no debe de ser de igual manera como rayos porque pues obviamente no combina no cuadra algo ahí en ese aspecto la situación bueno ya por ese aspecto nos iremos a lo que es el carburador como pueden ver el carburador se lo cambiaron también es un carburador más grande estuve investigando cerca de él no sé si ustedes sepan qué tipo de carburador es este o para qué motocicleta es pero se lo colocaron no sé tal vez yo creo que es de una moto por eso de igual manera pero pues no estoy muy seguro de igual forma así es que bueno en ese aspecto de carburadores y de suspensiones no sé mucho pero bueno de ahí en más miren chequen luego ustedes denme su punto de vista qué carburador es y bueno estéticamente el motor se ve bien no tiene ningún golpe por aquí por esa superficie lo que es el filtro de aceite tiene un poco de residuos de aceite pero pues eso se puede solucionar con la junta y bueno el motor se ve intacto no se ve que tira aceite se ve completo el motor mis queridos amigos ahí en más una pequeña lavadita más que nada le serviría lo que me agrada de esta motocicleta es que ya viene equipada con lo que son las cajas obviamente las cajas también las vamos a pintar para que se vean mejor porque pues estas cajas ya están un poco deterioradas de ahí en más y bueno mis queridos amigos por esta parte de acá miren lo que me agrada de esta motocicleta es que también lo que es el cómo les puedo decir el tablero se ve más grande y bueno obviamente se ve como más más angosto debido a que pues la suspensión se levantó un poco más y pues se me hace algo similar a una motocicleta como como les puedo decir que marca no les puedo decir BMW porque obviamente se van hasta burlar no pero pues pues si se ve más grande la motocicleta a diferencia de las V200 anteriores esta se ve más grandota mis queridos amigos porque por la suspensión más que nada bueno lo que nos cuentan bueno lo que nos dice el señor es que esta motocicleta de la sexta no la vas a poder utilizar porque pues supuestamente que nada más él ha levantado a 100 pero dice que corre un poquito más de 100 como 120 por ahí no y bueno de ahí en más yo no sé si realmente corre eso porque bueno no le quiero arriesgar a echarle muy duro porque como les comentaba en la parte de acá delantera lo que son los valeros claramente podemos ver miren la separación que tiene pues necesitaríamos reparar lo que son los valeros también en ese aspecto pero ustedes díganme fue una buena inversión fue una mala inversión comprar esta motocicleta ustedes tienen la última palabra de ahí en más pues bueno lo que no me agradó es que cortaron lo que es la cajita de aquí miren la cortaron y pues estas cajas yo creo que si están caras lo que es kit de arrastre no lo he checado muy bien pero pues aparentemente todavía tiene un poco de vida lo que es el kit de arrastre y bueno qué más les puedo decir acerca de esta motocicleta que también yo siento que pintaron lo que es este el cómo le llamamos cómo se llama esta cosa pero bueno ese es el cortavientos para que bueno cuando vayas a la motocicleta no te pegue el aire directamente a la cara ya tengamos un poco más de aislamiento hacia lo que es el aire ¿no? y bueno en ese aspecto miren esta motocicleta tampoco tiene filtro de ¿cómo se puede decir? filtro de aire así es que bueno hay que tener mucho cuidado a la hora de lavarla porque pues le puede entrar el agua a lo que es al carburador y pues de cierta forma se le va a complicar un poco más ¿no? se le ha encendido también hay que tomarlo en cuenta que si vamos a viajar vamos a colocar la motocicleta en un lugar donde no esté en constante contacto con el agua y bueno mis caros amigos ahí en más eso sería todo la 150 ahorita no está sino también se las mostraba esa motocicleta pero bueno esa la sacaron ahorita en un momento a girar ¿no? y bueno también chequen el armado de esa motocicleta como les comentaba armamos todo el motor de esa motocicleta ahorita ya está jalando al 100 ya también está al al 100% ¿no? ya nada más le hace falta unos detallitos lo que es la llanta delantera cambio de llanta delantera nuevamente cambio de chicotes recuerden eso cambiarlos más lo que es acelerador y embrague son los que más se desgastan ahogador no tan no hay tanto problema pero bueno y ahí en más también le hace falta cambio de balatas también le hace falta ¿qué más le hace falta? ah le vamos a cambiar posteriormente el embrague pero mira respecto a las pastas de embrague mis queridos amigos les quiero comentar que compren las originales vayan a itálica comprenlas no las compren en un lugar donde venden refacciones o accesorios ¿cómo se le llama? bueno refacciones obviamente ¿cómo se le llaman? genéricas porque lo que va a pasar es que miran las pastas de embrague no va a despegar lo que es el embrague porque pues varía la medida por un milímetro no va no te va a funcionar lo que es el embrague mis queridos amigos y bueno de ahí en más eso sería todo por el momento mis queridos amigos no olviden suscribirse dejarme todos buenos comentarios si les están gustando o no les están gustando los vídeos saludos y hasta la próxima en el siguiente vídeo nos estamos viendo